Yo no sé quién pierde más Aquí en esa despedida Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Seré alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Cosas hermosas y unas flores Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te sea feliz dirías adiós Si yo no te sea feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Pero es que en la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero De vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te sea feliz dirías adiós Si yo no te sea feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Pero es que en la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Pero es que en la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Y si la están pasando bien Regálenme una bulla Eso raza Si me gusta La gente al 100% cachimbona Disfrutando esta noche por supuesto Así que nosotros No nos entretenemos más Y continuamos comprasiendo Con más música doradense por supuesto Eso Abrázame Pedacito de mi Abrázame Cuanto tiempo sin ti Perdóname Por hacerte morir Perdóname 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 Abrázame No me tengas rencor Abrázame De que todo pasó Perdóname Te lo pido por Dios Perdóname Perdóname No alcanzo a comprender Abrazame Porque te dije Porque te dije Porque te dije Tus besos en mis labios Y el motivo De los dos Volvamos a empezar Lo que pasó Pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame Abrázame Que yo te quiero tanto Abrázame Abrázame No sabes cuánto te amo Abrázame 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 Necesito de ti Abrázame Que hoy empiezo a vivir Perdóname Perdóname Pedacito de mi Perdóname 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 Abrázame No me tengas rencor Abrázame De que todo pasó Perdóname Te lo pido por Dios Perdóname Perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije Adiós Porque olvidé Tus besos Sin motivo Y razón Volvamos a empezar Lo que pasó Pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Volvamos a empezar Lo que pasó Pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame Que yo te quiero tanto Abrázame No sabes cuánto te amo Abrázame 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 Gracias por ver el video.